Música Tras el escándalo de Verónica Castro, su vida corre peligro, así lo advirtió su hijo Cristian Castro. Un saludo a todos nuestros seguidores de Telefarándula, bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo por favor suscríbete. Luego del escándalo en el que se ha visto envuelta Verónica Castro, que incluso la obligó a retirarse del medio artístico, surge más información sobre su supuesta homosexualidad. Una fuente cercana al hijo de Verónica Castro, Cristian Castro, reveló que él sabía de su supuesta homosexualidad y le advirtió a su mamá que tarde o temprano la traicionarían y todo saldría a la luz pública. Cristian Castro está muy preocupado por la vida de su mamá, debido al escándalo que desató Yolanda Andrade, quien declaró que hace más de 20 años se casó con ella en una ceremonia simbólica en Amsterdam. En una publicación de la revista TV Notas, una fuente cercana al cantante de Verónica Castro, Cristian, dijo que no le causó ninguna sorpresa la revelación que su madre había tenido una relación con una mujer. Sin embargo, el mismo cantante habría advertido a su madre que se cuidara de Yolanda Andrade, pues nunca vio con buenos ojos su relación. Ahora, la principal preocupación de Cristian es la seguridad de su mamá, quien supuestamente sufre de depresión desde hace tiempo. Aunque suena exagerado, teme por la vida de Verónica, dicen las declaraciones del amigo cercano de Cristian a la revista TV Notas y continúa. Pocos lo saben, pero ella sufre de depresión desde hace muchos años, empezando por el accidente que sufrió cuando cayó del elefante en el programa The Big Brother by Team, que la dejó muy lastimada de por vida y la alejó de su trabajo, por muchas traiciones de gente cercana que le han deprimido y su enfermedad de los pulmones por fumar tanto. En 2016, aceptó actuar en la obra Aplauso, pero fue un fracaso y ahora con todo esto de Yolanda, la depresión recrudeció. Hace una semana, Verónica Castro colgó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida anunciando que se retiraba de su carrera artística, sin hacer referencia a Yolanda Andrade, pero dio a entender que su retirada se debía al escándalo en el que se encontraba envuelta. Por su parte, Yolanda Andrade habló del retiro de la conductora y la actriz. Una vez más, Verónica miente, ese anuncio que dio es mentira, está provocando más odio hacia mí. ¿Quién se va a retirar después de tantos años de carrera por un chisme de estos? Otras razones y cosas tendrá que no quiere que se sepan. Va a regresar y decir que lo hizo porque su público lo pidió. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Verónica Castro hizo bien en retirarse del espectáculo? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.